Uh, dime, dime tú, ¿por qué te fuiste así mujer? Ahora yo me siento solo, perdido como un vagamundo No encuentro la salida, me estoy perdiendo Y las noches se hacen largas y mi cama está muy fría Tu carita me refleja, a tu lado, a tu lado el día Te llevas en mi vida, me arrancas del corazón Solo mi cuerpo sabe lo que estoy pasando yo Te pasas tú conmigo porque sabes que te quiero Te metes en el corte en mi estado y lo veo Eres mi pensamiento, lo sabe Dios Como dos gotas de agua en tu mirón Eres la luna llena, yo soy el flor Y ahora que te tengo yo, no quiero perderte de nuevo otra vez Yo seré tu hombre y tú mi mujer Perdóname Perdóname Yo seré tu hombre y tú mi mujer Perdóname Perdóname Mi noche se hace larga y mi cama está muy fría Tu carita me refleja, a tu lado, a tu lado, a tu lado el día Te llevas en mi vida, me arrancas del corazón Solo mi cuerpo sabe lo que estoy pasando yo Te pasas tú conmigo porque sabes que te quiero Te metes en el corte en mi estado y lo veo Eres mi pensamiento, lo sabe Dios Como dos gotas de agua en tu mirón Eres la luna llena, yo soy el sol Y ya 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 No me gusta el paz, que tampoco es querido, porque me gusta la primera mía, me da tu beso, me da tu beso. Te pasas tú conmigo porque sabes que te quiero, me metes en el oculto en mi estado y lo veo. Eres mi pensamiento, lo sabes yo, como dos gotas de agua entre un millón, eres la luna llena, yo soy el sol. Gracias.